Música Bueno, estamos recorriendo la provincia y hoy abrimos aquí un local de campaña en Catríez para tenerlo abierto durante todo este tiempo y toda la gente que quiera acercarse, los amigos, los afiliados, todos los que se sientan representados por todas nuestras luchas históricas lo pueden hacer así que estamos mostrando las propuestas que no son más que lo que estamos haciendo el pelear contra la contaminación de los ríos, sobre todo en este caso de Río Colorado, Río Negro, Nahuay Guapi y pelear por las leyes que tienen medias sanciones que han quedado allí paradas frenadas en la Cámara de Diputados o por la ley que declara la emergencia social y violencia de género que está frenada hace más de un año en la Cámara de Diputados la ley de recuperación de trenes bueno, todas las leyes que se relacionan con la defensa de los búsquedos, el petro, el medio ambiente después del basurero petrolero ya nos expresamos nosotros en la audiencia pública que yo lo que presento nos estamos en contra, ¿no? de la instalación del basurero petrolero y ahí corroboramos que lamentablemente el mecanismo de las audiencias públicas no nos sirve en absoluto porque si bien se escucha a la gente y es un proceso participativo al no ser vinculante o obligatorio su resultado los funcionarios no lo toman en cuenta hacen absolutamente lo contrario a veces a veces sí escuchan a la gente pero la mayoría de las veces lo cortan eso nos hace pensar con esta instalación de la planta nuclear justamente en la zona más, una de las zonas más hermosas que tenemos en la provincia que es la costa atlántica, el Golfo San Matías son 400 kilómetros de costa maravillosa que tenemos desde Viedma, pasando por las rutas hasta Puerto Lobos, casi el límite con Chumut Inter es una planta nuclear y que estemos permanentemente en riesgo de un escape radioactivo en el mar y en el territorio nos parece que no nos merecemos eso los río negrinos porque otras provincias también fueron a China con el presidente y trajeron un proyecto de energías limpias como la energía solar, por ejemplo, para Uy y sin embargo a nosotros nos tocó lo peor es la energía nuclear y para nosotros energía nuclear y turismo es absolutamente incompatible la gente no va ya tranquila a vacacionar a Playa Morada o a las rutas sabiendo de que tenemos la plata nuclear instalada allí a pocos metros del mar sobre todo porque los residuos radioactivos van a ser tratados en el mismo lugar de encasamiento hoy por hoy se dice que los residuos radioactivos de Charluí aún siguen irradiando contaminación queremos esa misma inversión de dinero pero en energía eólica tal como lo tiene Chumut no queremos contaminar más el territorio de Río Negro para que algunos empresarios chinos a ver el negocio por supuesto el pueblo siempre mirando estas cosas que ocurren pero que realmente le tocan su corazón porque estamos hablando del planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros hijos por eso decimos no a la central nuclear queremos un proceso de consulta que sea vinculante queremos que toda la gente tenga la posibilidad de informarse que tenga libre acceso a la información que hoy no lo tiene información ambiental y una vez que esté debidamente informado pueda ser convocado a una elección para poder emitir su opinión y decir sí o no a la plan nuclear pero no solamente en Sierra Grande donde dice el gobernador que podría llevar a hacer la consulta sino en toda la provincia aún aquí en Catriec tenemos todo el derecho del mundo de opinar de la instalación de una planta nuclear en la costa atlántica porque la costa atlántica y el marco jurisdiccional es de todos los rionerines y bueno, es el río más castigado que tenemos nosotros en la provincia lamentablemente más castigado aún que el propio río negro ayer estuvimos haciendo una inspección en la zona donde se encontraron en un brazo del río negro en Allén esa cantidad de peces muertos y esa mortandad de peces no se puede explicar con una sencilla razón que por allí nos dicen los funcionarios para que nadie se ponga nervioso o nadie se altera nosotros queremos saber realmente cuáles son esas causas de la contaminación y el río Colorado tiene contaminación no solamente por el partido de líquidos provocales como lo tiene el Nahue Huapi sino también de residuos provenientes de la industria del petróleo que no ha habido control por parte del Estado durante décadas entonces si no solo frenamos ahora esa contaminación que después se hace cada vez aguas abajo más profunda porque en el río Colorado la contaminación también tiene otro origen que también es el aluminio por ejemplo y metales pesados que se han encontrado y que provocan la mayor salinidad que tiene el agua del Colorado allí en la zona de la ciudad del río Colorado si no frenamos ahora bueno, no vamos a quedar con un río muerto como en muchos lugares del mundo lugares donde ni siquiera la gente puede tomar agua y pasar un día de recreación así que creo que es la primera vez que alguien llega a la justicia por el caso de la contaminación del Colorado y por eso tenemos el apoyo de mucha gente y de las comunidades indígenas y de muchos vecinos que se han sumado así espontáneamente y que han adherido a esta acción de Ampar esperamos luego de la feria judicial ya los jueces de General Roca que donde está la causa comiencen a darnos algún tipo de respuesta bueno, las expectativas son buenas porque nosotros no manejamos encuestas no las pagamos ni siquiera las escuchamos porque muchas veces las encuestas o los encuestadores se convierten en verdaderos operadores políticos creen que por sacar datos falsos eso después influye en la gente en el electorado yo le pido a la gente de Catriel que cuando vea mi foto en el cuarto pulmón la meta dentro del sobre y en la urna saben que yo trabajo lo mejor puede estar o no a favor de algunas opiniones pero el trabajo la responsabilidad el hecho de ser la representante institucional que más proyectos ha presentado durante dos años consecutivos del Senado de la Nación y de todos los senadores y diputados del país eso determina que realmente amamos la labor parlamentaria pero además de eso nos comprometemos y somos valientes por ejemplo en complementar también nuestro trabajo con la presentación de estos juicios que también tienen su pie así que creo que la gente sabe de nuestro trabajo de nuestro compromiso con todos inclusive hasta con los propios intendentes que ayudamos muchas veces con muchísimas gestiones y saben que allí en Buenos Aires hay alguien que va a escucharlos y va a defender a todos por igual sean del partido que sea a nosotros no nos interesa eso en absoluto el pueblo nos puso allí en el Congreso y queremos estar en la Cámara de Diputados ahora para hacer rendir mucho más nuestro trabajo para hacer rendir la Cámara de Diputados y 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 la Cámara de Diputados